Música Quiero decir que ayer hemos empezado como cada día Por decirnos lo que más dolía Ya te quieres ir sin ver que podremos arreglarlo con abrazos Romperemos nuestros brazos Llévate contigo si te vas ¿Dónde estabas cuando te llamaban para pedirte perdón? Necesitaba tu calor, estamos destinados a vivir pegados Abrazándonos los dos Música Quiero decir que ayer hemos apagado todas las estrellas Y no sé, nos hemos muerto con ellas Abrazame Quiero decir que ayer se has visto como el delito Y yo puede asegurarte junto Y te haces contigo pisar Y yo, deficio, muy duraz No sé, sabas cuando te llamaban para pedirte perdón Notenadas cuando te llamaban para pedirte perdón Se ha destinado, es para vivir cerrado Se ha destinado a nosotros, se ha destinado a nosotros No te trabarán No te trabarás cuando te llamaba para pedir perdón Se ha destinado a nosotros, se ha destinado a vivir cerrado Abrazándonos los dos, abrazándonos los dos No te trabarás cuando te llamaba para pedir perdón